Me está llamando Cancún, ya me voy para Cancún, me está llamando Cancún, ya me voy para Cancún, de todos los paraísos. Llego a Cancún en el año de 1972, contratado por don Pablo Busch Romero, dueño de Acumal, y me obligaba al paso de aquí por un Cancún que no existía, no se le veía, ahora me entero de que ya estaban trabajando en lo que es hoy la zona hotelera. A tal grado de que no lo reconocí porque en lo que hoy es el crucero, las ramas de un lado de la carretera se unían al otro lado y no se veía la carretera. Paré en Puerto Juárez la primera vez que vine para acá y tuve que regresar para enfilarme hacia Acumal. Así fue como conocí a Cancún. A lo largo de tres años de estar transitando por acá, sí pude ver cómo emergía de la selva una ciudad. Y al mismo tiempo, clientes míos, ya que soy contador público de la ciudad de Mérida, habían sucursales aquí en Cancún. Y como tenía yo que atenderlos, empiezo a venir y empiezo a quedarme, que no dejaba de ser para mí un relax dentro de todo lo que era mi ajetreo profesional en la ciudad de Mérida. Y es así como me voy allegando a sus playas, a esta increíble blancura de las playas cancunenses y más que nada de la belleza de su mar. Y empieza a nacer en mí el ímpetu de lo nuevo, lo diferente, lo atrevido. ¿Qué voy a hacer si me estoy enamorando de una ciudad diferente a donde yo nací y me desenvolví? Y tomo la decisión, quemé mis naves, dejé mi despacho de contadoría pública en manos de un querido hermano mío ya fallecido. Y yo fomenté uno nuevo aquí en Cancún. A los tres años, en 1975, he sido radical ya aquí en este Cancún, mi lindo Cancún de las cuatro lagunas, que eso quiere decir Cancún, nada con nido de víboras, ahí están las cuatro lagunas, la Nichuté, la Bojorquez, la del Amor y la del Inglés. Sin embargo, me integro, me doy de lleno a Cancún en varios aspectos, tanto de su vida profesional, de su vida cívica inclusive, y participando en eventos como organización de dos carnavales, como la presidencia de la Cruz Roja, como la oficialía mayor en la época de Felipe Amado Santana, y por supuesto, dependiendo de mi vida profesional, que la seguí practicando acá. Me caso con mi amada esposa chetumaleña de origen, y eso me arraiga aún más a esta tierra. Y de aquí es mi familia, de aquí son mis hijos, de aquí soy yo, y me siento orgulloso de ser cancúnese, preocupado por nuestro futuro, y más que nada, y motivo de esta grabación, de ser partícipe de los 50 años del aniversario de nuestra querida ciudad, que todos, todos desde nuestra trinchera debemos de hacer, porque ya no nos siga rebasando. Y pugnar cada quien desde su ámbito de acción, por que se concede la naturaleza, que tengamos paz, que tengamos tranquilidad, y que volvamos a ser el cancún de las cuatro lagunas, y no del nido de víboras.